Esta tan fría fue, da dame tu calor, simula este fuego en tu sol de neón Crecí en el bien de ti, yo de mi soledad, no haya más que me lazo, lo amor real No llegues a que ven, cauteriza el error, yo soy un blanco fácil, un vivo dolor Odio decirlo, somos lo que se perdió, mi vida está cerca, rígame la flor Estamos rotos los dos, y quién nos va a reparar, darás a luz la luz del mundo y todo lo divino Rotos los dos, y me tiraste a matar, el río en el que navegamos, es nuestra locura Somos la vida, mía, que se detonó, vas al volante, aún cambia en la dirección Voy esquivando balas, voy donde te estés, mirando al abismo, otro salto de fe Estamos rotos los dos, y quién nos va a reparar, darás a luz la luz del mundo y todo lo divino Estamos rotos los dos, y nos tiraste a matar, el río en el que navegamos, es nuestra locura Estamos rotos los dos Estamos rotos los dos, y quién nos va a reparar, darás a luz la luz del mundo y todo lo divino Estamos rotos los dos, y nos tiraste a matar, el río en el que navegamos, es nuestra locura Estamos rotos los dos, y nos tiraste a matar, darás a luz la luz del mundo y todo lo divino Estamos rotos los dos, y nos tiraste a matar, el río en el que navegamos, es nuestra locura Diablo por venganza, le puso la maldición Que todo aquel que lo toque, mi vida ha convertido en una Y nos tiraste a matar, el río en el que navegamos, es nuestra locura ¡Gracias! Gracias.